Me he convertido en la silueta de alguien sin elección He madurado en la inocencia que hay en mi interior Nada es seguro, nada es fácil, la suerte es de cristal Hay que nadar contra corriente sin desesperar Mientras tenga abierto el cielo azul Mientras quede en rescripción de luz Buscar el camino a la verdad Lo he de intentar, me he de arriesgar Todos entramos en el juego y hay que saber perder Si no consigues hoy tus sueños, mañana puede ser, mañana puede ser Sigo el destino que he marcado Guiado por la luz de la esperanza No hay nada que pueda alejarme Esta es mi inquietud Mientras tenga abierto el cielo azul Mientras quede en rescripción de luz Buscar el camino a la verdad Lo he de intentar Me he de arriesgar Guiado por la luz de la luz de la luz de la luz Guiado por la luz de la esperanza 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 Luz de esperanza, luz de esperanza Luz de esperanza Luz de esperanza Luz de esperanza